¿Cómo están todos? Esto es Due One Inc. Y este es un pequeño videito para desearles un feliz comienzo de año, feliz 2024. Espero que hayan terminado este 2023 con muchos kilómetros recorridos y que para este 2024 tengamos también muchos más kilómetros recorridos. No tomen mucho, pedaleen mucho que es más sano. Y también este video es para decirles que no, no me he olvidado de hacer videos ni he estado haciendo nada. En realidad, estoy probando productos, varios productos simultáneamente pero cambié la metodología de hacer los videos porque antes probaba en una o dos salidas y después hacía el video con la reacción o con los resultados. Lo que estoy haciendo ahora es hacer más salidas. Generalmente estoy probando productos de hace dos o tres semanas capaz que lo hagan cuatro o muchas más salidas entonces uno tiene una visión de la realidad mucho más acertada que por ahí con una sola salida no alcanza uno a experimentar todo y a veces, por ejemplo, estoy haciendo un cambio de manillar que ya lo había comentado en videos anteriores pero lo estoy probando en muchos kilómetros para tener una opinión más certera de qué puede pasar a mediano plazo así que nada más que agregar quería saludarlos, desearles un feliz 2024 y aclarar este temita porque hace más de 20 días que no subo videos pero estoy trabajando en eso no me olvide de ustedes así que cualquier duda, como siempre digo me la pueden dejar en los comentarios alguna sugerencia para el video para algunos videos para este nuevo año son bienvenidas gracias esperen, esperen una última cosita de verdad, de verdad muchas gracias por el apoyo que me están dando en todo este tiempo ahora sí nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!